¿Qué significaría para ti ganarme? Decirte 50-50 y acariciarte. Decirte que tú sabes bastante y también que en tus sueños vas a poder ganarme. Si yo dije ganarme y él rima con ganarme cuenta, tú le gritaste a Nekros esa rima de que tú sabes, porque él lo comenta. Tú eres bueno y tú eres una mierda. Tú preguntas ya te las preguntaron, mis preguntas o respuestas. ¿Y uno más? Soy bueno y una mierda, soy bueno cuando estás allá y estoy de una mierda. Y ahora me quitó tres líneas, ahora yo tengo que contestar. Tranquilo papaleta, que tú eres real, viste el último capítulo, tú eres el final. Cambio, cambio. Ahora, si no, tú preguntas. Tres, dos, uno. ¿Te puedo robar tres líneas también? ¿Te quieres? ¿Quieres? Tengo. ¡Oh! No te la creas, tarado. Porque mis barras son mis barras. ¿Creerías que le pude un cacharito de Toyotori? De repente, si el que hiciera más a Chori, viene con una pistola y si no vienes con chores de Chola. ¿Podemos ir al medio? Dime si el hueco te bloquea. Hermano, si al hacerme esta huevada me marea. Es como que yo siempre suelo caminar para clavar mis ideas, pero es mucho mejor cuando sientes que hasta el piso te patea. ¡Tiempo! Perfecto. Ahora, seis preguntas. Mano arriba, mano arriba. Se lo damos en tres, dos, uno. Pregunto yo, ¿qué se siente eso? ¿Ser un payaso en el proceso? Me preguntaste, ¿qué se siente eso? Eso es un payaso huevonazo. No sabes de presos. Porque cuando pregunto cómo te sientes, hablas de payaso. Sí, pregunto cuando estoy locato. Oye, tonto. Una pregunta de cabros. Ah, no, mano, disculpa. Yo respondo. Mano, te acepto todo, pero... ¿Asonante? Claro. Suena elegante, pero este no fue una pregunta. No fue algo importante, como pa' que digas que tú sí sabes bastante. Yo no sé bastante. ¿Qué se siente saber poco? No sé qué se siente, pero lo que se siente es estar loco. ¿Qué se siente tener poco? Que se siente tener bastante y no tengas ni un toque. Cambio, cambio. Siento ahora tu pregunta. En la final, gente, mano arriba, pon tu mano para arriba. Y si se lo damos en 3, 2, 1... Tiene que fumar tiempo, pero con tu otra boca. ¿Cómo? Nunca he hecho eso, idiota. No cuentes tus experiencias a través de otras personas. Han dado al psicólogo a ver si así razonas. ¿No hablas con tus tiburonas? A veces, cuando estoy solo, en mi zona, cuando he fumado mucho y no puedo dormir, yo quiero descansar y mi mente quiere seguir. ¿La luz de qué color es? Depende en qué lugar estés. Esta luz te hace oler la cabeza después. La luz real del sol nunca te causaría estrés. ¿Cuántos últimos tenemos? Depende hasta que se me acaben los patrones buenos. Con esto, paña, nos vamos a quedar así raseando hasta mañana. Tiempo. No, no digas eso. 4x4, solamente 3 salidas, el terrenaje. ¿El voto va a ser por rondas? 4x4, 3 salidas. 4x4, 3 salidas, sí. 4x4, 3 salidas, sí. Ustedes me dicen sobrevicto. Agarra un poco y ahora un poco. 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 Última ronda. Si quieres te arranco, si quieres te parto, no retrocedas más que si no te asalto. Si no encuentro lo que siento, estoy rapeando. Pásenme la voz, estoy recletando a alguien para chapar un banco. Mano, róbame en este momento. No tengo nada que robar, me estás regalando tu tiempo. Ese es tu nivel que quiso robarme a mí y al final yo le robé a él. Dice que me roba, me regala el tiempo. Yo te regalo una cama para que no prueben de asientos. Cosas que yo sí siento, tú no tienes la forma del viento. Mano, yo puedo dormir en un asiento, los monjes de verdad aceptan el cemento. Cualquier plaza es un templo, cuando yo me pongo a rapear y conecto mis cuatro vientos. Los cuatro vientos, lo que se han sentido y qué ha pasado. El monje duerme sentado, obvio que duerme sentado. De tantas prácticas se han quedado pelados. Mano, el monje duerme sentado, duerme parado, duerme acostado. Duerme en cualquier lado, pero en verdad no está dormido, solamente ha desactivado su estado vivo. ¡Tiempo! ¡Perfecto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La pampanita se lo lleva. ¡Aplausos! ¡Un juego para ser sujetos! ¡Un chumero por mierda! Gracias.